Betty Basque. ¿Dependiendo de los eventos de cada día o cada año eso cambia? Sí, hombre, la dirección de la empresa pues tiene un grupo de personas que se preparan en eso, hay que atender los actos principales y luego pues llevar un poco general. ¿Ya tienes tiempo para disfrutar? Yo no, no, ninguno, no queda tiempo. Mientras nosotros limpiamos, otros tienen más para disfrutar. ¡Qué majo! Estoy aquí con las vendedoras de chuches, que quiero que me cuenten cómo es San Fermín durante las fiestas. Este año como que ha bajado un poco, pero igual sigue habiendo ventas. ¿Me cambian mucho el horario? Sí, bastante. Cerramos a las 6 de la mañana y nuevamente abrimos a las 10. Y luego está todo el día abierto. Bueno, yo estoy un poquito cansada, me iba a mi casa hoy día a las 7 de la mañana y como me ves tengo que estar acá como nuevo otra vez. ¿Ya tienes tiempo para salir por ahí? Nada, nada. Vamos a preguntar a este chico a ver qué hacen fiestas. Estamos cuidando los aparcamientos de la Plaza Castillo, cuidando los coches y los inmobiliarios del aparcamiento. ¿Y 6, 24 horas? Como son las fiestas estas en concreto, pues hacemos relevos de 12 horas. ¿Ya tienes tiempo para salir por ahí? Pues en fiestas no, en fiestas nos toca trabajar. ¿Y cómo se lleva? ¿Cómo vais a acabar? Hoy día llegué a las 12 menos cuarto, luego parme en Madrid con el tren de Pampones también me ha costado. Mirate si es duro. Lo último es Pacharan, lo más pesado. Es guapa, ¿eh? Es guapa, ¿eh? Es guapa, ¿eh? Vamos a ver. Lo veo, lo veo, ya que me he enredado lo veo. Así que me llame esa calle, ¿eh? ¿Qué haréis dormís aquí, al lado del horno? No, 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 hay otra tienda de chicas. Ahí, estas chicas. Bien, bastante trabajo. ¿A qué hora has empezado? A las 11. Bueno, nos veremos luego, por lo viejo. Vale, vale, muy bien. O sea que estamos con un chico que hace caricaturas. ¿De dónde vienes? De Bilbao. ¿Tu primera vez trabajando en San Fermín? No, es la tercera vez. ¿Cuántas horas estás en la calle pintando? Se puede aguantar hasta seis o siete horas. ¿Y luego tienes tiempo de estar en la calle un rato? Sí. Estos son algunos de los currantes que hay en San Fermín. Y yo soy otra currante.